Porque queremos que respeten nuestros derechos. En conmemoración a la trata de personas que será mañana 30 de julio en Valledupar, distintas organizaciones que trabajan con el ICBF realizaron una marcha. Estamos generando una campaña de sensibilización dirigido a toda la ciudadanía, a la comunidad, para invitarlos precisamente a que generemos entornos protectores, a que fortalezcamos las capacidades de las familias, pero también de la comunidad, en identificar todas las circunstancias y todas las manifestaciones del delito de trata de personas, que por demás es un delito cruel e indignante, y que generalmente pueden explotar y de los que nuestros niños pueden ser víctimas, y en diferentes manifestaciones, desde, por ejemplo, trabajo forzado, desde mendicidad, desde explotación sexual comercial, desde trabajo doméstico y desde explotación sexual comercial, desde muchas manifestaciones. Entonces, estamos generando esa campaña con unos aliados estratégicos. Hay muchas entidades que están aquí unidas para el esfuerzo conjunto. También con la Gobernación del Cesar, con el Ministerio de Trabajo, y con todas otras entidades que han decidido también unirnos en torno de esta noble causa. Las denuncias, como nosotros las recibimos en la línea 141, pero es, como es un departamento que ha sido también víctima de desplazamiento forzoso y de conflicto, tenemos latentes las circunstancias que pueden ser permisivas y que pueden terminar degenerando en el delito. Entonces, nosotros tenemos que estar muy alertas, porque son situaciones que deben preocupar a la ciudadanía, y antes debemos actuar preventivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!